¿Qué pasó? El señor parece que se ha quedado dormido desde la camioneta, sino que no quiere aceptar. Y vimos que ya estaban pasando los carros y la camioneta no avanzaba, parece que el señor se quedó dormido. Según los testigos, el conductor de esa camioneta de placa GD247 ocasionó el accidente de tránsito en la vía de evitamiento en el sector La Encalada. Curiosamente, en este tramo, cerca al óvalo de la marina, los vehículos debían circular a baja velocidad y casi en procesión, porque un carril estaba cerrado, evidencia de que se trató de una imprudencia. El vehículo ha venido a excesiva velocidad, el de acá ya ha frenado, y de mí el peso yo no pudo detenerme. ¿Quién es el que ha cocinado todo el accidente? De aquí, la camioneta. ¿La camioneta roja? Sí, ha frenado de golpe. Los vehículos más afectados fueron este camión, que transportaba decenas de cerdos, y este tráiler, cargado con cientos de botellas de gaseosa. La última unidad llevó la peor parte. Esto es lo que ellos dicen, pero si ha habido combustión de carros, por eso he parado. Que no hayan ellos tomado su distancia, es otra cosa. Que se quieran lavar las manos, es otra cosa. Al lugar llegaron agentes policiales para liberar la vía. El conductor de la camioneta, Juan Pinillos, aseguró que la responsabilidad fue de los otros conductores, porque no mantuvieron su distancia. Como es común en este tipo de hechos, ninguno de los conductores aceptó su responsabilidad en el accidente. Ellos fueron conducidos a la Comisaría de Buenos Aires para las diligencias de ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!